¿Te imaginas que de un día para otro todos los espejos del mundo y las superficies reflejantes desaparecieran? ¿Qué pasaría? Me he puesto a pensar, ¿qué pasaría? Quizás cultivaríamos más esa parte interior que todos tenemos por dentro, que es nuestro ser, que no envejece, que siempre se siente joven. Quizás dejaríamos de luchar contra esa sensación obsesiva de alcanzar una imagen perfecta que tarde o temprano nos va a causar decepciones. Quizás seríamos más plenos, quizás con una autoestima más sana, quizás seríamos más felices. Y todo esto me viene porque, como reflexión, hace poco cumplí 70 años. Y 70 años confronta el puro número. O sea, yo me acuerdo que cuando era más joven, pensar en alguien de 70 años era pensar en una viejita caminada, jorobada, con un bastón, toda viejita, llena de achaques y de pelo blanco. Entonces, si bien la idea del envejecer ha cambiado, también es irrefutable que no podemos combatir ese virus letal de la cual todos estamos infectados, de la cual no hay cura y es imposible vencer que se llama tiempo. Es imposible. Me acuerdo cuando ahora en las vacaciones nos fuimos a Cancún con mis nietos y me meto al mar de pronto con un nieto de 12 y uno de 21 años de edad. Entonces, nos metimos en el punto donde estaban pues toda la familia con ojos vigilantes, ¿no? Nos metimos y de pronto la corriente nos arrastró horizontalmente, o sea, seguíamos cerca de la playa, pero ya lejos de los ojos vigilantes. Entonces, de pronto me doy cuenta y les hago la seña, digo, chavos, vamos a regresarnos a nadar al punto donde están los papás y los tíos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hice esta señal y en dos brazadas mis nietos llegaron al punto de salida y yo me di cuenta que yo nadaba y nadaba y no me movía un ápice de donde estaba. Entonces, si te das cuenta que por más pleno, contento que te sientas, como me siento, me siento sana, plena, contenta, también es inevitable que la energía se va perdiendo, que nuestro cuerpo se va deteriorando, a querer o no. Y me acuerdo que hay un estudio que comprueba eso que ahora siento, pero que también hay que ver la realidad. Este estudio de la agencia Gallop, de investigaciones y estudios, él publica una gráfica de cómo es la felicidad a los 20 años, dice que es como una U. A los 20 años eres tan feliz como te sientes a los 70. Y ahora que tengo 70, me puedo dar cuenta que soy plenamente feliz, pero que tengo además algo más que no tenía a los 20, que es mayor sabiduría, mayor experiencia. Y sin embargo, es como empezar aquí, baja, baja tu nivel de felicidad, llegas al punto más bajo, que es la crisis de los 40, donde estás en plena formación de familia. Tus hijos son chicos, estás todavía pagando la hipoteca, estás luchando con tu pareja en territorios por conquistar de cada uno, en fin. Pero luego viene ese regreso, que si lo decidimos, es un regreso que cada vez encontramos más paz, porque si bien tenemos menos energía, si bien estamos ya con más arrugas, tenemos canas, que nos pintamos, me pinto, que es un hecho, que tengo menos fuerza, me cuesta trabajo abrir un frasco, en fin. También es un hecho que somos más plenos, más sabios, que tenemos unos regalos de la vida, de Dios, que antes no notábamos. Porque siempre han estado esos regalos, pero no te importa cuando eres joven y los notas cuando eres grande. Pero bien, esa realidad que no podemos evitar, también me doy cuenta, que no quiero dejar, ni pienso cruzarme de brazos, porque si bien no me voy a dejar, tampoco pienso cruzarme de brazos y no hacer nada, y permitir que ese virus letal del tiempo sea quien gobierne y controle mi vida. No lo voy a hacer, no voy a dejar que el envejecimiento venga sin darle oposición y sin darle resistencia, en un punto sano. Por supuesto, pienso seguir trabajando, no pienso retirarme del mundo por voluntad, por cobardía o por desidia, y aislarme del mundo y ya, no lo pienso hacer. Pienso seguir estudiando, pienso seguir creciendo, pienso seguir investigando, haciendo nuevas amigas, que ahora me he abierto a este nuevo mundo de crear nuevas amigas, y te das cuenta que son igual de enriquecedoras a veces más que las que tuvimos cuando éramos chicos. En fin, pienso seguir dando batalla con el ejercicio diario, con la alimentación, cuidando mis horas de sueño, y de esa manera más sana pienso aceptar las arrugas que tengo. Ya renuncié al Botox, como alguna vez les conté, hace ya como cuatro años, yo creo, antes de pandemia. Renuncié ya al Botox porque me di cuenta que era, o sea, tratar de tener una cara perfecta como página en blanco sin historia, es, además de que es irreal, no engaña a nadie, y los únicos que nos engañamos son a nosotros mismos, a nuestra propia percepción, pensando que así nos vemos más jóvenes. Y no es cierto, la realidad es que no es cierto. Entonces, como dice una amiga, envejecer es para valientes, sí que es para valientes, porque envejecer duele. Duele porque tienes pérdidas, pérdidas grandes, mayores, o pérdidas pequeñas, como lo que te acabo de mencionar, que de pronto ya no puedes abrir un frasco, una botella de agua, pero no hay que pedir ayuda, hay que tratar de hacerlo. Pero son pequeñas pérdidas que si te mueres más joven, pues claro que no las tienes. Entonces, el privilegio que la vida nos da de poder gozar la vida diaria es con ese precio a pagar, con esas pequeñas y grandes pérdidas. Sin embargo, como la vida es perfecta, sabe perfecto cómo todo a la larga nos sirve para ser mejores personas, para crecer, para ser ejemplo para las siguientes generaciones. Entonces, pienso disfrutar todo, pienso divertirme más, pienso cultivar más esa parte del ser que no se ve en el espejo, que nunca se arruga y que nunca se siente viejo, que es nuestra parte espiritual, la parte del ser, esa parte que nos da la armonía y la paz, porque si tenemos un estado de armonía interior, se reflejará en salud. ¿Y qué es lo que queremos todos? Queremos vivir más años, pero con salud. ¿Cómo se logra? Buscando el origen de todas las causas, que es tener paz interior. En el momento que yo tengo paz interior, tengo salud, tengo amor por la vida, las probabilidades de enfermarme serán menos que si vivo con todo lo contrario. Entonces, bueno, es imposible que los espejos desaparezcan, es imposible que las superficies reflejantes desaparezcan, pero sí lo que podemos trabajar es por ir haciéndonos cada vez más transparentes como un cristal y que esa belleza de la riqueza interna que vamos cultivando nutra la propia vida e ilumine la vida de quienes están a nuestro alrededor. Creo que es a lo que ahora en esta etapa de la vida podemos aspirar, a ser felices de otra manera. Muchas gracias, gracias por acompañarme. Los leo. Bye.